No se sabe si es hombre o mujer ni la edad de este paciente que está clínicamente bien en domicilio habiendo superado la fase sintomática de la afección, eso fue lo que dijeron desde el Ministerio de Salud Pública. Por otro lado están todas las prevenciones y las informaciones que nos llegan de distintas partes del mundo sobre el coronavirus y además en la región ahora con otro paciente más en Argentina. Vamos a hablar de estos temas con la Secretaria del Sindicato Médico del Uruguay, Saida Arteta. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos y bueno, comencemos por la última noticia que es el dengue autóctono en nuestro país, este caso en Salto, ¿qué es lo que implica y qué precauciones tenemos que tener los uruguayos? Bueno, el caso de dengue autóctono quiere decir que la persona se infectó en el territorio uruguayo, es alguien que está diagnosticado con dengue agudo, ¿no? Y en estos últimos días y que no viajó. Tenemos el mosquito hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Desde los 90 y tuvimos casos, tenemos todos los años decenas de casos importados, personas que viajan, adquieren dengue y vienen a Uruguay. Y en el 2016 tuvimos alrededor de unos 20 casos de dengue autóctono en Montevideo a través de, bueno, de una persona que viajó, vino y se transmitió a través de este vector del mosquito a otras personas y ese brote no pasó a mayores, vamos a decir, quedó en ese nivel. Después hubo tres años en los cuales no hubo casos autóctonos, siguió habiendo casos importados de personas que viajan a zonas donde hay brotes de dengue y el mosquito sigue estando, ¿verdad? En todo el territorio. Y esta vez se diagnosticó un caso en una persona, yo no tengo más datos que los que también desde los que el ministerio aportó, pero la importancia de que sea autóctono es que el virus del dengue está circulando en nuestro medio y que posiblemente está circulando en un número bajo, como pasó la vez anterior, porque no vemos cuadros clínicos en un número, como un brote, como está pasando en otros países de América, pero seguramente hay otros casos que están subdiagnosticados en otros lados, dentro del territorio. Bien, las autoridades anteriores del Ministerio de Salud Pública dicen que en realidad nos preocupa más el sarampión, que la gente se vacune, y el dengue y que tengan todas las precauciones que la llegada del coronavirus a nuestro país. Primero hablemos de los síntomas y cómo se previene el dengue y luego pasamos al virus. Los síntomas del dengue son fiebre, fiebre alta, mucha postración y dolor muscular y dolor en el cuerpo y dolor de cabeza y retroocular. Es un dolor de cabeza típicamente como atrás de los ojos, frontal y retroocular. Y solo fiebre, sin otros elementos, sin síntomas respiratorios, sin síntomas digestivos, porque en general los virus más frecuentes que circulan son los respiratorios y los digestivos. Entonces el dengue es más que nada fiebre y mucha postración, que se mantiene 4 o 5 días y mucha cefalea. Digo, si bien hay cuadros diversos donde puede haber otras manifestaciones, es muy poco frecuente. Esas son las más frecuentes. Hay casos de dengue leve y casos de dengue más grave. En este caso creo que era un dengue tipo 1 el que diagnosticaron según lo que supe. y es un caso leve, un caso que no tiene complicaciones, porque el dengue puede tener shock y puede llevar a la muerte de las personas, sobre todo en el contexto de un brote donde hay infecciones a personas con otras enfermedades. Y cuando una persona adquiere por segunda vez la infección por dengue, porque hay 4 subtipos, entonces uno puede adquirir dengue varias veces, no es como transvirosis que es una sola vez. Entonces en la segunda vez el cuerpo tiene una inmunidad específica que genera que la segunda vez sea un poco más grave y el riesgo sea mayor. Bien, ¿cómo prevenirlo? Y bueno, ¿cómo prevenirlo? Protegiéndose de la picadura de los mosquitos, repelente, mosquitero, y después intentar descacharrizar, evitar que los criaderos de mosquitos se propaguen. Eso ustedes saben, se acuerdan de todas las campañas que crecen. Ahí va, las larvas están, pueden reproducirse en el agua limpia, estancada. O sea, la típica agua limpia, digo, en el sentido de que no es un pantano, agua sucia, es en realidad claro, es lo que queda en un neumático, lo que queda en el patio, lo que queda en una tapita, lo que queda en un tacho con agua que dejé para que un animal tomara, pero que la dejo semanas, no se cambia todos los días. Agua quieta, en superficies oscuras, mejor si es, o sea, le sirve más si son oscuras, si es de plástico también. Entonces, pero bueno, cualquier, hay que sacar el agua, como decíamos, de todos lados. O sea, son lo que todos los uruguayos sabemos. El punto es que no se cumple mucho, y bueno, y hay aguas difíciles de sacar, ¿no? Claro, igual veníamos bastante bien. No, no, veníamos bastante mal, porque bastante mal veníamos. ¿Por qué? ¿En todos estos años, Leo? Porque en todos estos años el mosquito, que era un mosquito que estaba presente en muy pocos lugares del Uruguay, está presente en todo el territorio nacional, no hemos logrado evitar que el mosquito, que es la clave, se reproduzca. Sí, bueno, yo me refería a los pacientes. Bueno, no, pero es cierto, veníamos mal porque no hemos logrado lo básico, y justamente por eso le pregunto, porque ayer salió en búsqueda, en una enfermedad que sabíamos todo, que lo que tenemos que hacer es evitar que el mosquito se reproduzca, no lo hemos logrado, en una enfermedad nueva que está llegando y que preocupa, ayer salió una nota que Uruguay, médicos intensivistas declararon que no estamos preparados a nivel de CTI para recibir toda la gente que podría tener complicaciones con el coronavirus. ¿Qué piensa el sindicato médico? Uruguay, bueno, no, el sindicato médico no ha tomado postura sobre eso, porque te voy a hablar como secretario de mi ejecutivo, porque eso no se ha discutido, si estamos preparados o no, es una valoración que tiene una parte de subjetividad, lo que probablemente hayan querido decir es que en Uruguay todos los años, con la gripe estacional y las infecciones respiratorias comunes que tienen mucha morbilidad y mortalidad, se trabaja como al límite en el sistema de salud, en las camas de cuidados moderados, en las camas de internación que todos conocemos y también en las camas de cuidados intensivos. Entonces, Uruguay lo que está haciendo y debería estar haciendo, y yo en ese contexto sé que se está trabajando, pero no sé con qué nivel, por lo tanto no podría tomar opinión sobre eso, es prever, como dice la OMS, que puede venir una pandemia, como vino en el 2009, por tanto, debemos prever que puede haber, sobre todo si se junta con la gripe estacional, porque ahora nos viene el invierno, al número aumentado de infecciones respiratorias que va a pasar, que a veces es más, a veces es menos, pero siempre aumenta significativamente, se nos puede sumar esta pandemia de COVID-19, y por tanto vamos a tener una demanda muy exigida del sistema de salud, y tenemos que estar preparados en ese sentido, en tener unidades de emergencias móviles que puedan atender a los casos no graves en domicilios, y que estén preparados y protocolizados para eso, que las personas estén adiestradas a no consultar por cosas banales en la emergencia, para no sobrecargar los servicios, igual que pasó en aquella época, no sé si se acuerdan, y las camas de internación y las camas del CTI, también estar preparados en número, calidad y cantidad, para ver qué pasa, quizás no sean necesarias, o quizás sí, pero sería esa, ¿no? Se referían a los intensivistas en realidad se referían al tema edilicio de los CTI en nuestro país, a las cuestiones de protección del personal y la tecnología vieja e insuficiente en las unidades de cuidado intensivo. Eso es lo que publica el senador de búsqueda. Ahí habría que hablar con las autoridades de medicina intensiva, yo no lo tengo tan claro, sé que, claro, hoy, si tuviéramos hoy 200 casos para ingresar al CTI, probablemente no tengamos las herramientas. El tema es que esta pandemia se está tratando de contener, de hecho en Uruguay hasta ahora no hubo un caso. Entonces, este tiempo en el que los organismos internacionales, y para que no nos pase lo que le pasó a Italia, lo que le pasó a China, porque a ellos les pasó la norma, ellos no conocían el virus, nosotros ahora sí lo conocemos, más o menos, pero lo conocemos, ganamos este tiempo, este tiempo es de preparación. Yo creo que en eso se está trabajando hasta donde sé. Bien. Sí, justamente hoy día la observadora además publica que el Ministerio de Salud Pública está pidiendo ayuda internacional y a la academia justamente para ver cómo preparar al personal. Además, hay kits de diagnóstico para este virus, un relevamiento de todo lo que se pueda precisar. Anoche yo entrevisté al subsecretario de Salud. Y el BID se mostró dispuesto a apoyar además en el caso que Uruguay lo necesite. Con financiamiento. Claro, con dinero. Ayer entré al subsecretario de Salud y le pregunté por ese tema de los médicos intensivistas y él me decía que en la mañana de ayer habían tenido una reunión con el Ministerio de Salud Pública y que habían salido conformes. Es la posición que me tramitió el subsecretario, digo, ¿no? Pero que ya las declaraciones que hicieron a la salida de la reunión tenían no tanta preocupación como en esa nota que publicaba Búsqueda de mañana. Claro. Zahida, lo que te quería consultar era por el periodo de incubación, porque también decir, ¿no? Bueno, cuidarse como una gripe, lavarse las manos, todas las precauciones que podemos tener de estornudar y taparnos la boca, de no estar tan peado a alguien si está enfermo o no. Pero, claro, la paranoia en Argentina, por ejemplo, fueron dos personas que habían viajado a Italia. Entonces, la cantidad de gente que está viajando por el mundo y llega y pasa que muchos van, lo que decías, ¿no? A las emergencias, a consultar. Estuve en tal lado, quiero saber si tengo. Y de ahí, además, ¿cuánto puede ser ese periodo de incubación? ¿Dónde llegar y no tener ningún síntoma? El periodo de incubación es hasta 14 días, en general menos. 10, una semana, 10 días, pero puede ser hasta 14. Ese es el periodo en el cual, desde que la persona se infectó hasta que empiezan los síntomas, ¿no? Que se hace clínicamente evidente. En ese periodo se puede transmitir el virus, incluso después de mejorados los síntomas. No está claro, pero aparentemente puede haber cierta transmisión, aunque evidentemente la mayor transmisión es cuando la persona está con síntomas, ¿no? Ahí hay una línea delgada que es, por un lado, es deseable que las personas no saturen las emergencias, como decíamos hoy, por miedo, solo porque viajaron o tienen... Pero por otro lado, también es deseable que si alguien llegara a tener, sea aislado lo más rápido posible para que no contagie. Entonces hay una línea complicada para que las personas decidan. Claro, lo que pasa es que justo ayer estábamos en una conferencia y decíamos, bueno, en el mundo, si uno piensa cuántas personas están en el aire, en aviones, metidas adentro de un avión, en este momento, en el aire, es un millón, está calculado. O sea, hay un millón de personas cada minuto arriba de un avión. Entonces, prácticamente es implanteable que vamos a testear a personas que viajan. O sea, por eso es eso, ¿no? La persona que viajó y tiene síntomas, tiene que auto decir, bueno, no voy a estar con otras personas, no voy a ir a trabajar. Eso también vale para la gripe estacional. Las personas en Uruguay, digo, incluso el personal de salud, a veces va a trabajar con síntomas respiratorios virales, transmitiendo el virus, por no faltar o cosas por el estilo. Es muy frecuente. No hay que estar en contacto con otras personas. No falte por un referente. Hay cosas muy importantes. Una es vacunarse para la gripe. Nosotros pensamos que con este boom de coronavirus este año va a ser mejor la cobertura vacunal, pero no es que trate de minimizar ni nada, pero bueno, también tenemos que aprovechar la oportunidad para evitar otras infecciones respiratorias. Previniendo esta transmisión, prevenimos otras infecciones respiratorias. Bien. Saida Arteta, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buena jornada. Bien, hablemos de lo que va a pasar el 8 de mayo.